Hola a los futuros profesores, me llamo Cecilia y soy estudiante de máster de español y de catalán como segundas lenguas. Cuando me planteé hacer unas prácticas, sin duda quise venir a Bélgica y me encuentro ahora aquí en Lovaina, acabando mis prácticas, las acabo justo el día 28 de julio y la verdad que para mí ha sido una experiencia increíble. No puedo deciros algo nuevo, creo, que otra cosa que hayáis visto en otros vídeos, las prácticas en el extranjero, para mí es algo súper recomendable porque no solamente os va a formar y vais a poder decidir el tipo de profesor que queréis ser, sino también el tipo de profesor que no queréis ser y os va a dejar un espacio para vosotros para cambiar, sobre todo como persona. El hecho de sentirte solo en una ciudad te hace crecer muchísimo. Entonces, no sé, yo como experiencia personal a la hora de hacer unas prácticas, pues os aconsejaría varias cosas. La primera es que disfrutéis muchísimo de la experiencia, ya sean dos meses, un mes o seis meses, como es mi caso. Bueno, eso es evidente, pero también que os arriesguéis en las clases, que os equivoquéis, que equivocarse sirve para aprender. Yo he aprendido mucho porque también me he equivocado mucho, pero he trabajado un montón, me han ayudado mucho los profesores que he tenido, bueno, que se han hecho cargo de mí, mi tutora y todo el equipo de español se ha volcado con mis prácticas y me han dejado organizarles las clases, me han dejado hacer clase, me han dejado observar todo lo que es las clases y me han acompañado en este proceso tan bonito. También me han guiado y me han llevado siempre con ellos a unos talleres que se hacen de pedagógicos, también a unos talleres de L. Y este creo que es el consejo más valioso que puedo daros y es que independientemente de la ciudad donde vayáis, buscar si hay estas jornadas pedagógicas o estos talleres de L, porque allí es donde va como la crem de la crem de todos los profesores directivos del Instituto Cervantes, si os queréis dedicar a enseñar español en el país donde estáis. Y no sé, yo de mis prácticas creo que lo que me llevo es un aprendizaje brutal. Y bueno, yo me quedo a vivir en Bélgica, tengo la suerte de poder quedarme aquí. Y nada, espero que disfrutéis de las prácticas y que sea algo muy valioso para vosotros, porque para mí lo ha sido. Y sin duda espero que vayáis a hacer este máster, porque es maravilloso y a mí me ha cambiado la vida.